Oye que buena Recuerdo aquel ayer cuando la noche fue testigo de nuestro amor La luna y las estrellas iluminaban ese acto tan bello de amor Al ver tu cuerpo temblar cuando entregabas la pureza que había en ti Una lágrima vi rodar, tú me decías no hay problema me hacías feliz Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Tus caricias me hacen vibrar, tus ganas suaves me decías no me dejes amor Nunca olvidaré esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel porque ese día conocímoslo que es el amor Recuerdo aquel ayer cuando la noche fue testigo de nuestro amor La luna y las estrellas iluminaban ese acto tan bello de amor Al ver tu cuerpo temblar cuando entregabas la pureza que había en ti Una lágrima vi rodar, tú me decías no hay problema me hacías feliz Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Tus caricias me hacen vibrar, tus ganas suaves me decías no me dejes amor Nunca olvidaré esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel porque ese día conocimos lo que es el amor Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Tus caricias me hacen vibrar, tus ganas suaves me decías no me dejes amor Nunca olvidaré esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel porque ese día conocimos lo que es el amor ¡Suscríbete y activa las manos! Gracias.